Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando ¡Yo solo le estaba diciendo!